Pero el bolsillo atrás, pero el bolsillo atrás El Teatro Presidente de San Salvador fue el escenario para la presentación por primera vez de Yo Soy Betty La Fea, la famosa telenovela colombiana convertida ahora en una obra de teatro. Con el elenco original que divirtió a muchos hace casi 20 años, la obra es un capítulo nunca antes visto, que hizo reír a todos los salvadoreños que llenaron el recinto. Betty, Don Armando, La Peliteñida, Hugo Lombardi, entre otros, se robaron el corazón del público y como sorpresa anunciaron que regresarán con la obra en el mes de marzo de 2019. Informó para la prensagrafica.com Héctor Acosta. Gracias. Gracias. Gracias.